Ya nos está mojando el viento que va a traer el agua de allá. Impresionante la caída de agua. Ahí está la otra. Tres cascadas, las que hay, este es puño. Impresionante el agua se ve bien clarita, como cristalina. Allá lo suben a uno, arriba. Ahí está Juventina, posando para la cámara. Esa era una de las cascadas, ahora vamos para la otra, los tres. Allá se mira la otra. Allá viene un bote. Que viene de regreso ya. Y se va para Canadá. Ahí al otro lado donde se miran esos edificios es ya Canadá, es Ontario. Ahí, o sea que este río es que divide nada más Estados Unidos con Canadá. Esa es la ciudad de Ontario. Aquí se ven las otras cascadas. Ahí se nos vamos a mojar bien, porque esa se ve más grande. Prepárense para la mojada. Ahorita nos apoyamos ahí, porque esta que vamos ahorita sigue bastante grande. Wow, que impresionante. Oh, ya estoy sintiendo el agua. Oh, oh. Cualquier cantidad de agua cae ahí. No puedo mantener el teléfono muy lento, porque este bote se está moviendo bastante. El viento está fuerte en la calle del agua. Oh, ya nos estamos mojando. Wow. Wow. Oh, que baleada. Yo no me pongo el gorro, me está mojando todito. El gorro, estoy buscando el gorro y no lo hayas. Mira, Kale, cómo anda. Qué mojada. Ah, qué tempestad. Mira cómo es el agua aquí. No me pongo. No me pongo la persona. Gracias por ver el video.